La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Y a partir de ahí cómo han sido los ensayos? ¿Cambió la dinámica de ensayos? No, nada, nada, es que el profe ha sido un poco más serio, pues sí, un poco más serio, pues sí, más seria la disciplina, pero todo es igual ¿Qué te dice tu familia y tus amigos? Pues me dicen que soy un orgullo en mi familia, mis amigos me dicen que pues, ay, le vas a cantar al papa, pues sí, muchas cosas, pero pues es una más leve ¿Y si tuvieras una oportunidad de decirle algo, en algún momento tienes pensado decirle algo, si es que sería la oportunidad? Pues sí, que pues rezar por Morelia, pues ahorita los momentos que está en crisis, todo, por todos los problemas que tiene, económicos, sociales, culturales, pues todo eso Ay, es muy padre, me siento muy emocionada y a la vez nerviosa, este, creo que va a ser una experiencia inolvidable, es algo muy, muy, muy padre Que, porque muy pocas personas tienen la, el privilegio de estar ahí, de verlo y es el representante de toda la iglesia católica, entonces, es algo increíble ¿Qué te dice tu familia y tu familia? Ah, pues es como, ay, es que le vas a cantar al papa y así, es como, sí, es muy padre, es muy, muy padre ¿Qué daño son a tus ojos como el día de ayer que pasó? Ah, pues es mi padre, hoy en nosotros retornamos todos los que grandes seré ¡Gracias!